¡Hey! ¿Qué tal colegas? Soy Yorosuya Beats y en este vídeo te voy a enseñar 4 plugins de BlueCats totalmente gratuitos para mezcla. Así que comencemos. Yorosuya Beats Es un bundle de 8 plugins gratuitos, pero te recomiendo 4 que uso mucho y que me encantan. Tendrás los enlaces para su descarga de la página oficial abajo en la descripción. El triple ecualizador Es un ecualizador semiparamétrico de 3 bandas ajustables. Si lo que quieres es ecualizar pocas frecuencias, este EQ es el indicado. ¡Suscríbete al canal! Flanger Un flanger que me gusta como le da ese sonido metálico y como hace que se mueva el sonido. Este efecto fue usado mucho en canciones de 80s y 90s. Un flanger que me gusta como le da ese sonido metálico y como hace que se mueva el sonido metálico y como hace que se mueva el sonido metálico y como hace que se mueva el sonido metálico. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse para más videos así, darle me gusta que es completamente free, compartan con sus amigos que les guste la producción, y nos vemos hasta la otra semana chavales, matané.